Andale mis amigos, aquí sus amigos de siempre Los Salera del Barranco con este corrido que ya por nombre nos cayó el chaparrito Le enviamos, dice, más o menos, así dice Se pusieron que las cosas se andaban siguiendo allá por Culiacán Por la tuna y el carrizo, por la lagunita, en el silo y el caimán Me miré con unas gentes por la cruz de Lota, como imaginar Me fui por la quince al norte y allá por los mochis me fui a descansar En una esquina la casa bajo mi escolta no me iba a fallar En el otro cuarto el cholo y detrás de un espejo un túnel para escapar Nos cayeron chaparrito, ya nos ubicaron, dijo el cholo Iván No hay tiempo pa' que te cambies, si no más dos rifles vamos a llevar Esto me queda muy claro que ese operativo era para mí Por más billetes quedaban esos federales, la ley tenían que cumplir No viene al caso leyendas, tampoco videos, como fue la detención Mis chavalos aguantaron y varios marinos le faltan al batallón Se puso bueno el argüén, de todos querían verme preguntar e investigar Pa' que se hacen si los verdes me llevaron preso y verdes me han de sacar Otro tiempo por la sombra, como retenerme, me han cambiado de penal No se olviden que el cerebro, poder y la astucia hacen al Chapo Guzmán Andenle pues mis amigos, por ahí quedamos, nos cayeron chaparritos Para esos amigos de siempre, los saleros del barranco